Ya con Gabriel Pires, bueno, la temporada pasada cinco goles y abres la liga, nada más y nada menos que con otro gol tuyo. No hay mejor manera de empezar, una victoria en casa, con el equipo jugando muy bien, eso es lo que cuenta, el gol es un detalle, lo importante es el partido que hemos hecho, muy bueno, nada, seguir así. ¿Este equipo promete? Sí, yo creo que sí, yo estoy muy confiado este año con este equipo y creo que podemos conseguir más que el año pasado, seguro. Es un ejemplo de esto, ¿no?, de que los nuevos fichajes han encajado perfectamente. Sí, claro, ellos todos llegaron con una mentalidad justa de sumar, de nada, creo que es así, tenemos que seguir así, independiente de quién juega, que juegue dando lo máximo. Hoy uno dormirá más tranquilo, por eso que aunque sea por pocas horas, vaya, primeros en la clasificación. Sí, esto sí, es un detalle también, apenas he empezado, pero bueno, empezamos con el pie derecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.